Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron Hoy estamos celebrando el primer congreso de jóvenes creadores por la hegemonía de la paz en defensa de la humanidad El objetivo de esta mesa es crear unas líneas de acción de acuerdo a cada región y a sus particularidades para que los artistas desde nuestra esencia salgamos a accionar a las calles Bueno, sí, poniéndonos en solidaridad con la revolución bolivariana de acuerdo a la creación de un nuevo artista y que seamos capaces de ser intérpretes del sentir social Aquí vemos muchos colectivos y muchos movimientos que tuvimos la inquietud desde el llamado al presidente que la juventud participó para incentivar a cómo hacíamos nosotros para acudir a ese llamado y realmente accionar desde una visión profunda de la revolución bolivariana Soy lo que me enseñó mi padre, el que no tira su...